Muy buenos días a todos los que nos siguen a través de la opción de Chihuahua, para informarles que nos encontramos aquí en la calle Pascual Orozco y Avenida Glandor de la colonia San Felipe, donde hace unos momentos un elemento de la agencia estatal investigadora perteneciente a la Fiscalía General del Estado sufrió un atentado a balazos esta mañana, al momento que se encontraba a bordo de un vehículo color rojo, esto en la colonia San Felipe. El agente, según el reporte preliminar, el agente investigador pertenece a un grupo especial de la citada corporación, de acuerdo a las primeras versiones proporcionadas por agentes de la policía municipal. Al lugar arribaron paramédicos de Urge, quienes le brindaron los primeros auxilios para luego trasladarlo a un hospital. Según comentan, pues su estado de salud es grave, la víctima se encontraba a bordo de un vehículo color rojo de la marca Toyota, línea Yaris, el cual porta matrículas de la Fiscalía General del Estado. Los presuntos que lo interceptaron iban a bordo, viajaban a bordo de una camioneta color negro, según están indicando aquí los agentes de la policía municipal. En el lugar, pues ya se encuentran personal de fiscalía, así como elementos de la policía municipal y fuerzas estatales, los cuales, como pueden observar, pues pusieron el acordenamiento muy muy retirado. Bueno, para los que se acaban de conectar a la acción de Chihuahua, les informamos que nos encontramos aquí en la colonia San Felipe, exactamente en las calles Pascual Orozco y avenida Glandor, donde hace un momento un elemento de la agencia estatal investigadora fue lesionado por proyectiles de arma de fuego, cuando éste se encontraba a bordo de un vehículo color rojo de la marca Toyota, de la línea Yaris, el cual iba a descender cuando sujetos armados lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones. Al lugar acudieron paramédicos de Burge, quienes le brindaron la atención médica y lo trasladaron a un hospital. Los hechos ocurrieron aquí en la colonia San Felipe, donde un elemento de la agencia estatal investigadora, perteneciente al grupo, de grupos especiales, iba a descender de su vehículo, Toyota Yaris, color rojo, cuando sujetos armados llegaron y comenzaron a dispararle en varias ocasiones, resultando con heridas de gravedad, por lo que al lugar arribaron paramédicos de Burge, quienes inmediatamente lo trasladaron a un hospital. No se han cumplido ya. No se han cumplido ya. No se han cumplido ya. ن carefully... No se han cumplido ya.. Recuerden... No se han publicado el levantamiento de los casquillos percutidos, ya que por eso fue que acordonaron casi una cuadra de donde sucedieron los hechos, ya que hay varios casquillos percutidos, regados en el pavimento sobre la calle Pascual Orozco. Pascual Orozco 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 Pascual Orozco